Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a este acto que organiza la Asociación de Cine Berlén en este día de hoy. Contamos, como ya se ha visto en la cartelería y, además, es bien visible con la presencia de Carlos. Gracias. 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 Yo voy a saludar y poco más porque quien tiene que hablar aquí no soy yo, es Alfonso, que va a presentar a Carlos y va a hacer una introducción de esta familia. Y yo simplemente voy a saludar. Como ya he dicho, no sé si se había oído agradecer la presencia aquí de todos los que estáis. Y deciros en breves pinceladas cómo es cuando nació la Asociación de Cine Berlén. Empezamos nuestra andadura en marzo de 2004, o sea que ya tenemos ocho años. Ya podríamos haber hecho la primera comunión, pero no es el caso. Lo empezamos un grupo de amigos, que ahora nos comentaba Carlos, que este pueblo es atípico porque cuando la mayoría de los pueblos se cierran los cines, nosotros tenemos un teatro nuevo. Y yo le comentaba que sí, que aquí también se cerró hace mucho tiempo, como en la mayoría de los pueblos. Y fruto de esa carencia fue que un grupo de amigas y amigos nos pusimos a crear esta asociación. Es muy bonito estar en una asociación para mí, sobre todo, además de hacer cosas que te gusten, el hecho de relacionarte con amigos y amigas que tal vez en un principio no sean tus amigos. O sea, no los hayas tratado mucho, pero este es un pueblo muy pequeño y nos conocemos todos. Y disfrutar de la compañía de otras personas, hablar, tomarse la copa, cantar, como aquí hacemos, todo eso, para mí es una de las cosas más agradables que puede uno hacer. Y además que no cuesta dinero ni nada. Empezamos sin nada, como es natural, nada más que con la ilusión y las ganas. Ya tenemos un pequeño patrimonio, tenemos proyectos, tenemos pantallas, tenemos un fondo de películas que, como sabéis, están a disposición de la asociación o entidad que lo necesite. Siempre que se nos llama, pues vamos a donde quiera que se nos llame, ponemos la película que nos pida o prestamos nuestro equipamiento para que lo hagan ellos con sus propios medios. La vocación de servicio público, pero no de un servicio público ñoño, es una cosa que también nos alienta para estar a disposición de todo el que lo necesite. Esta asociación, desde luego, casi el alma mater es Alfonso, el que está a mi derecha, porque él lo hace casi todo, se documenta, se busca todo y luego cuando nos llama nosotros echamos una mano. Hacemos algunas cositas, nos reunimos, hacemos salidas a Córdoba para ver siempre un estreno actual, que luego nos premiamos con una ruta de tabernas que también tiene su gracia. Y yo poco más voy a decir, no voy a hablar de Carlos ni de eso porque de eso se encarga Alfonso. Ahora Alfonso presentará, hará un negocio de la familia, después hablará a Carlos, después vamos a estrenar un libro de honor, lo va a estrenar Carlos, que va a ser el primero que firme, porque antes ni teníamos libros, o sea que esto es… Será un honor firmar el libro. Y para nosotros también que tú lo estrenes. Así que sin más, doy la palabra a Alfonso, que ya nos pone en suerte. Buenas noches, bienvenido a este homenaje, este pequeño homenaje que le queremos hacer a la familia Barden. Con este audiovisual que hemos echado primero, pues hemos intentado recoger un poco lo que todos ellos han sido o son. Y ahora a mí me toca hacer un poquito, alargarme más y hay cosas que a lo mejor nos ha branqueado o alguno no sabrá por qué están puestas ahí en el audiovisual. Bien. Creemos que, bueno, el nombre de la asociación surge y nos lo ponemos porque qué mejor nombre para una asociación y para los que allí estábamos, las personas que allí estábamos, de una familia de la trayectoria de la familia Barden, con tanto prestigio y que para nosotros era un honor. Y además también, no solo eso, sino también por el compromiso que esta familia tiene con la sociedad y con los derechos de la gente. Bien. Decir que la familia Barden empieza o comienza con Rafael Barden y Matilde Muñoz San Pedro. Matilde Muñoz San Pedro también tiene dos hermanas que son actrices, que fue Guadalupe y Mercedes. Ambos son, tanto Rafael como Matilde, son actores de cine y de teatro. Y tienen tres hijos, Juan Antonio, Rafael y Pilar. De ellos, Juan Antonio y Pilar son los que se dedican al mundo del cine. Rafael nace en 1889 y muere en 1972. Su debut teatro lo hace con 20 años en la compañía de Rosario Pino. Pasa por varias compañías de teatro, entre ellas la de María Guerrero. Lo digo la de María Guerrero por ser la que a lo mejor a la gente más le puede sonar y con más nombres puede tener. Debuta en el cine en el año 1941 con una película que se llama Tierra y Cielo. En su haber cuenta con más de 100 películas y es uno de los actores secundarios más sólidos que hay en el cine español en aquellas fechas. Matilde Muñoz San Pedro nace en 1900 y muere en 1969. Como ya he dicho antes, nace en el seno de una familia de artistas porque ya sus dos hermanas eran actrices. Y debuta en el teatro con ocho años. Su debut en el cine lo hace con una comedia que se llama Tuvo la Culpa d'un en 1944. Y trabajó en distintas dos canciones con su hijo Juan Antonio Bardé. Juan Antonio Bardé nace en Madrid en el año 1922 y muere en el año 2002. Este año, hace diez años que desapareció Juan Antonio Bardé, concretamente el día 30 de octubre. El ingeniero agrónomo hace la carrera de ingeniero agrónomo y una vez terminada la carrera de ingeniero agrónomo, se estudia cine en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Ahí nace una relación con Luis García Berlanga. De esa relación con Luis García Berlanga salen los dos primeros proyectos entre ambos. Dirigiendo entre los dos la película Esa pareja feliz, en 1951. Y también colabora en Bienvenido Mr. Matcha, en 1953, como guionista. Los guionistas de Bienvenido Mr. Matcha son Juan Antonio Bardé, Luis García Berlanga y Miguel Miura. Y consigue el premio al mejor guión y a la mejor comedia en el Festival de Cine de Cannes. En el año 1955, obtiene el premio de la crítica en el Festival de Cannes con la película Muerte de un ciclista. En el 56, recibe el premio de la crítica en el Festival de Cine de Venecia por la película Calle Mayor. Y en 1958, con la película La Venganza, es la primera vez que España es nominada a los Oscars como mejor película de habla extranjera. Casado con María Aguado Barbado, tiene cuatro hijos. Tiene Juan, Rafael, María y Miguel. Todos ellos dedicados al mundo del cine o la televisión. Con problemas de la censura y debido a su militancia en el PC, entre los años 60 y 70, la verdad es que trabaja poco y casi todo lo que hace, lo hace por encargo. No es como en los subinicios, donde estaba y donde se ve la creatividad de este gran artista. Junto con Abuñuel y Iberlanga, se le reconoce como las tres veces del cine español. Y que tanto prestigio le dieron al cine español en aquellas fechas. Es en 1976 cuando es reconocido por la crítica con la película El Puente. En 1979, con la película Siete días de Enero, obtiene el galardón Pris en el Festival de Moscú. Esta película, ayer, de los que tengáis el canal Somos, pues podíais haber disfrutado de ella, ya que anoche la pasaron por este canal. Tiene un libro de memoria que se llama y todavía sigue. En televisión ha hecho, le hizo la serie Lorca, muerte de un poeta, que hace poco la han estado pasando por la segunda. El joven Picasso y en la huella del crimen, un episodio dedicado a Jarabo. Recibe el huella de honor en el año 2002 y tiene la estrella en el Paseo de la Fama de Madrid en el 2011. Y muere a los 80 años de enfermedad hepática. Juan Bardén, su hijo, nace en el año 1956 y es compositor de música de cine. Y es la música que le hemos puesto de fondo al audiovisual que hemos hecho, que hemos montado. Estudia en el Conservatorio de Madrid. Su primera película es Bazar, Viena, en el año 1989. Aunque él, de esta película, no se siente muy lleno del todo. Porque la música se la cortaron, le hicieron varias faenas en el tema de la música y parece que no estuvo muy... En el 95 le pone música al cortometraje de su hermano, la madre, de su hermano Miguel. El primero, Más que amor frenesí. Con su padre también colabora en la banda sonora de resultado final en el año 1997. Y con el Fernando Colomo en los años bárbaros en el año 1998. Tiene un Goya con la banda sonora de al sur de Granada en el año 2003, que es la banda sonora que hemos escuchado. Y tres nominaciones al Goya con los años bárbaros. A mi madre le gustan las mujeres y el Próximo Oriente. Rafael Bardén es productor de televisión, director comercial en televisión. Y es productor de la serie Amara en los tiempos revuertos. María Bardén es script de cine y televisión. Para los que es script de cine es los que se encargan de que el escenario... y el decorado permanezca igual cuando se empieza a rodar que cuando se termina. Si el bajo de agua está medio, que esté medio cuando se vaya a empezar. Entre otras muchas, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? Un trabajo muy importante. Ha sido escrito en la serie Hazaña, en Cuéntame cómo pasó, en Gran Reserva, etc. Miguel Bardén nace en Madrid en el año 1964 y es director de cine. Su primer trabajo y único como actor lo hace en la corrupción de Cris Mille en el año 1973. En el año 1973 en el que también participa su hermana María. Recibió el Goya al mejor corto de ficción por la película La Madre en el año 1996. El primer largo que hace es Más que amor frenesí con David Menke a media. Bueno, entre él, David Menke y Alfonso Albacete. Su obra, entre otras, está La mujer más fea del mundo, Noche de Reyes, Incauto, Mortadelo y Filemón, Misión, Salvar la Tierra y el documental Niña de Ojalata. Además tiene también varios cortos hechos. Pilar Bardén, nacida en Sevilla en el año 1939, actriz y en la actualidad es la presidenta de AISG, artista e intérprete de sociedad de gestión. Comenzada a mediados de los 60, con la película Y el mundo sigue, de Fernando Fernández Gómez. Participa también en la serie Cuentos y Leyendas y en Estudio 1 en Televisión Española. En 1995 recibe el Goya a la mejor actriz de reparto por Nadie Hablará de Nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes. Esa misma noche reciben Goya su sobrino Miguel con el corto La Madre y su hijo Javier Bardén. Nominada a los Goya con mejor interpretación femenina como protagonista por la película María Querida en el 2004, que consiguió con esta película la espiga de plata a la mejor actriz en el Festival de Cine de Valladolid. En teatro participó en 5mujeres.com, candidatura conjunta a los fotogramas de plata en el apartado de teatro. En la Gala de los Goya de 2003, a las pocas semanas de la Gala de los Goya, esta fue la gala famosa del No a la Guerra, en la que fue invitada a la sesión del Congreso y donde fueron expulsadas. Presidió la Asociación Cultura contra la Guerra y desde entonces ha participado en numerosos actos y manifestaciones junto con otros artistas, como la lucha contra la violencia de género y ha defendido sus principios y condiciones políticas. Premios por su trayectoria, ha recibido premios por su trayectoria profesional. En el año 2006, premio San Pancracio del XIII Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, en reconocimiento a su trayectoria interpretativa. En el año 2007, premio de honor al V Festival de Cine de Derecho Humano de San Sebastián. En el 2008, medalla de oro al mérito de Bellas Artes. En el 2011, premio de Comisiones Obreras de Madrid en el Centenario del Día Internacional de la Mujer Trabajadora por su trabajo destacado en defensa de los derechos de las mujeres. Y en el 2012, desde hace poco, muy reciente, premio de la Solidaridad Juan Antonio González Caraballo. Ha publicado su autobiografía, que se llama La Bardé, en el año 2005, la cual recomiendo que leáis, porque está muy amena y está muy bien. Lo digo porque hemos tenido la ocasión de leerla, tanto mi mujer como yo, y nos ha encantado. Fue candidata al Parlamento Europeo en el 2004 por Izquierda Unida. El Ayuntamiento de Sevilla, en el año 2009, le dedica a una calle que hace poco, en el año pasado, el alcalde Soido ha decidido su modificación y ponerle el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes. Lo cual ha tenido una cierta polémica. Mónica Bardén, nace en Madrid en 1974. Es actriz y empresaria. Ha participado en películas como Actriz Secundaria, en Boca a Boca, en Más que Amor Frenesí, en Resultado Final, Kika, en Tres Rojas, etc. También es chef de cocina y propietaria del restaurante La Bardencilla. Este restaurante está en Chueca, por decir algunos animáis ahí a Madrid y verlo. Y tiene una particularidad, y es que los platos que ponen en este restaurante, pues tienen el nombre de las películas de los miembros de la familia Bardén. Gracias. Javier Bardén, nace en Las Palmas de Gran Canaria en el año 69. Es actor y es el primer actor español nominado a un premio Oscar y el primero en ganarlo. Estuvo nominado por antes que de que Anocheca y por Beautiful, y lo consiguió con su papel en No hay País para viejos en el año 2008. Ha ganado Cinco Goyas, por Días Contado, Boca a Boca, Los Lunes al Zos, Mar Adentro y Beautiful. Por Mar Adentro también tiene la Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia. Un Globo de Oro, por No País para Viejos, el premio del Festival de Cana al Mejor Actor y premio del Sindicato de Actores. Y está casado, como todos sabéis, con Penélope Cruz, con la que trabajó en Jamón Jamón, Carne Trémula y Vicky Cristina Barcelona. Y que tiene un hijo que se llama Leo, que nació el año pasado. Como curiosidad es decir que ha sido jugador de la selección española de rugby, que estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes y Oficios, y que debutó en el cine con cinco años en la serie de televisión El Pícaro. Destacar su compromiso con el Sahara y con el Festival de Cine Fisahara, recientemente ha presentado en el documental Los hijos de las nubes, la última colonia en el Parlamento Europeo, y que analiza la dura historia de los habitantes del Sahara Occidental en la última colonia africana, de la cual es el productor. Bien, y ahora me queda presentar al que tenemos aquí hoy presente y que nos ha concedido la satisfacción de tenerlo aquí. Y la asociación nos sentimos orgullosos de que esté aquí esta noche entre nosotros y que nos hable de la cultura y el futuro de la cultura y el cine en España. Carlos Bardén es actor, guionista y escritor. Carlos Bardén nace en Madrid en el año 1963. Es hijo de Pilar, por lo tanto es hermano de Javier y de Mónica. Se licencia en Historia y se diplomó en Relaciones Internacionales. Trabajó en diferentes ocupaciones como Descargador de Naranja, Camarero, Portero, Relaciones Públicas, Azafato de Iberia... Hasta que en 1999 escribió su primera novela, Muertes Ejemplares, y cuya publicación recomendó el jurado del Premio Nadal. Debutó como actor secundario en Más que Amor, Frenesí, de Miguel Bardén, una comedia llena de connotaciones sexuales de drag queen y drogas. Luego trabajó bajo las órdenes reales de la iglesia en Perlita, Durango, en el año 97 junto a su hermano Javier. En Torrente, el brazo tonto de la ley, en el año 98, también tuvo un papel interpretando a Cayetano. Carlos, de aspecto robusto y serio, representó a un matón de discoteca en la serie La Gran Vida, en el año 2000. Después participó como guionista y también fue actor en el drama Bestiarnio, en el año 2002, dirigido por Vicente Pérez Herrero. Su oportunidad como actor principal le llevó a la película El Desenlace, en el año 2005, y como protagonista en la película La Bicicleta, del director Cifrimón Leo. En el año 2008 ganó el premio de la Unión de Actores como mejor actor en el por el film La Zona. Un premio le abrió el paso al mercado internacional dándole a conocer tanto que participó en Che, guerrilla, en el año 2008, como Moisés Guevara. Uno de sus últimos proyectos se estrenó en el año 2009, por el que ha cosechado más éxito, que fue Celda 211, de Daniel Morzón. Bardem protagonizó a Pache, un preso de origen sudamericano, y que ayuda a Mala Madre, Rictosa, a protagonizar el motín de la cárcel. Su excelente actuación le brindó la nominación a los Goya en el año 2010, en la categoría de Mejor Acto de Reparto. En el año 2009 edita su segunda novela, El Alacrán, Enamorado, donde lleva hasta nuestros días una historia de Romeo y Julieta. En el 2010 estrena Díaz de Gracia, un thriller que tiene lugar en la Ciudad de México con una historia de secuestro protagonizada por la internacional actriz Eva Longoria. También podemos ver a Bardem en un drama nacional, entre los ojos, en el año 2010. Esta la estuvimos viendo nosotros en Córdoba, fue una de las actividades que organizamos. Ese año, estuvimos viéndola con el autogás que conseguimos llenado desde aquí, y luego después estuvimos derrotada la etapa, junto a Juan José Balleste y Sancho Gracia. La última película que ha realizado es Transgresión, del año 2011. Bardem es un gran amante, esto es que él, como el internet es un chivato, Bardem es un gran amante de la música caribeña y del jazz clásico, además es un gran admirador de los Rolling Stones. Y dice que a la hora de escribir le gusta utilizar la pluma estilográfica y cuadernos. Admira a los directores John Ford, John Huston, Stanley Kubrick, Julio Meden, Alex de la Iglesia, Mariano Barroso y Vicente Pérez Herrero. Bien, yo ya sin más, después de esta presentación, y de haberos introducido un poco en la familia Bardem, pues os dejo con Carlos, que creo yo que va a dar una conferencia muy interesante sobre el futuro de la cultura y el cine en España, y que luego después, pues, podéis preguntarle lo que tenga ahí a ver. Y os dejo con esto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, bueno, ha sido interesante venir aquí a escuchar un poco lo que podamos decir. Y agradeceros todo la bienvenida, el audiovisual ese, que por favor, una copia que mi madre se va a deshacer de cuanto lo vea. Y muchas gracias, muchas gracias a todos y felicitaros, lo comentaba antes con nuestros compañeros, porque realmente es impresionante que efectivamente en un país donde la cultura cada vez es más perseguida y donde se están cerrando los espacios para la cultura, es muy gratificante llegar a un pueblo de cuatro mil y pico habitantes y ver este pedazo de teatro, ¿no? Eso significa que estáis vivos y que estáis interesados por la cultura, y eso siempre es de agradecer para los que vivimos o intentamos hacer cultura. A mí, en teoría, me habían trasladado que tenía que venir a hablar de la situación del cine en España. Es un tema tristísimo, así que espero que no acabemos todos muy tristes. Y, bueno, intentaré, no soy conferenciante, lo mío no es leer datos ni hacer grandes ponencias. Tengo aquí algunos datos que sí creo que pueden dar una imagen de cuál es la situación actual del cine y yo luego os compartiré lo que yo creo que sería la salvación del cine en España o el camino que debería tomar el cine en España. Lo que voy a decir para el cine, porcentajes arriba, porcentajes abajo, es válido para el teatro, es válido para la danza, es válido para la exposición en museos y es un reflejo un poco de la situación de la cultura en este país. Yo creo que es importante situarnos y saber que la industria de la cultura, si se le puede llamar de esa manera, o sea, la actividad económica que genera la cultura en este país es un 4% del PIB, o sea, un 4% del PIB, el 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 PIB, y da empleos directos a más de 600.000 personas, que son muchas personas. El cine dentro de eso es más del 60% de ese porcentaje y da empleo directo en torno a 200, 250.000 personas e indirectos a algunas más. Hay que tener en cuenta que producir, o sea, el fenómeno que es que un espectador esté sentado donde vosotros se lea una película, es un proceso complicadísimo en el que intervienen cientos de personas para que vosotros podáis verlas. Es un proceso que arranca de una idea, arranca de la escritura de un guión, una idea que luego tiene que interesar a unos productores, que se ponen a producir, a ver cómo financian esa película y a montar la logística que requiere la película. Luego viene el proceso de filmación, donde están los equipos artísticos, los equipos técnicos, o sea, está el que se pone a un lado de la cámara y los otros que hacen que los que nos ponemos a un lado de la cámara estemos bien iluminados, estemos sonorizados, salgamos más o menos guapos los que lo sean, en mi caso nunca lo consiguen. Y muchos otros procesos que dan empleo a muchas personas. Peluqueros, maquilladores, carpinteros, atrecistas, verdaderamente es una gran fuente de trabajo, eso es algo que mucha gente ignora. El trabajo no acaba ahí, cuando la película ya está filmada hay que editarla, eso supone procesos muy complejos técnicos, que son procesos de edición, lo que se llama el montaje, de sonorización, de efectos sala, un montón de cosas que mantienen en actividad y dan empleo a muchas pequeñas empresas o grandes empresas, depende, pero en cualquier caso dan muchos empleos también. Una vez que la película está lista en una lata, sigue generando empleo. ¿Por qué? Porque ahora hay que distribuir, exhibir y publicitar esa película. Con esto quiero decir que cuando la gente muchas veces habla del cine y lo circunscribe al fenómeno, pues de los actores, los actores somos un porcentaje mínimo, muy pequeño del cine. El cine da trabajo a mucha gente y el trabajo de esa gente a día de hoy, como el trabajo desgraciadamente de tantos y tantos españoles en tantos sectores productivos, pues está en peligro o está directamente destruido. ¿Cuál es la situación del cine español? Todos habéis oído hablar de esa historia de las subvenciones al cine español, que es una cosa que, bueno, pues utiliza sistemáticamente la derecha más populista de este país para descalificar al cine. Luego veremos, o daré yo mi teoría, de por qué esta persecución al cine, pero bueno. Bueno, las subvenciones al cine español no son subvenciones a fondo perdido, son subvenciones que da el Instituto de Cine, el ICA, y que tradicionalmente son ayudas a la amortización. Quiero decir, no es dinero a fondo perdido, tú tienes que devolver ese dinero. ¿Cuál es el problema actual del cine español? Estos señores llegaron con la firme voluntad de arrasar con el cine español, de pasarle una factura política al cine español. Entonces lo han atacado por la base, que es la financiación. El problema de una película es que si yo quiero hacer una película, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, a la que he enamorado de esta novela, que es mía, y que la hemos rodado, terminamos de rodarla, la película, hace dos, tres meses. Bueno, esto es un proceso que empezó hace un año y medio. Es una película que para llegar a rodarla este año, se tuvo que empezar a preparar el año y medio con una financiación que el productor recuperará dentro de dos años más. O sea, desde que se empieza a hacer la película hasta que se recibe el dinero, este dinero que, insisto, no es a fondo perdido, es un dinero que se devuelve en base al funcionamiento en taquilla y otros ingresos de la película, pasan tres años. Entonces, la subvención, lo que permitía hacer cine en España a falta de una industria, que era esta subvención pública, es un mecanismo que lo que permitía es que el productor fuera con esa carta del ICA a un banco y descontara ese dinero. ¿Qué ha pasado y cuál es la situación actual de la producción de cine en este país? Este gobierno ha desmantelado eso y no lo ha sustituido por nada. Con lo cual, los productores de cine no producen cine porque no saben con qué reglas del juego tienen que jugar. Les han quitado lo que había y no les han dado nada a cambio. Por ejemplo, esta película, La gran enamorado, que tiene una subvención de televisión española, bueno, no esos son los derechos de antena, pero tiene una subvención del ICA. Ahora, el miedo de los productores es que si en este panorama económico en el que estamos, donde el gobierno y los institutos públicos no se hacen cargo de las deudas contraídas, no reciben la subvención, la película pasa a ser propiedad del banco francés donde han descontado el dinero. En eso estamos en estos momentos. Una película que, bueno, dentro del mundillo del cine en este país se espera ansiosamente porque creemos que va a ser una de las grandes películas del año que viene. Pues es una película que posiblemente acabe en manos de un banco en Francia. O sea, por una cuestión, porque estos señores han llegado, se han cargado, yo creo que en gran parte por una medida muy electoralista, muy hacia el votante del Partido Popular, este famoso asunto de las subvenciones, y no ha puesto nada en su lugar. Entonces los productores de lo que se quejan es que no saben con qué reglas tienen que jugar. Dicen, bueno, está bien, usted me quita esto, pero póngame algo en cambio de esto. Dígame qué otro tipo de financiación me ofrece. A día de hoy no hay ninguna propuesta del Gobierno. La única propuesta que había del Gobierno para seguir ayudando a financiar cine es una desgrabación fiscal. Pero es una desgrabación fiscal que el propio Ministerio de Cultura reconoce que es inefectiva y que es absurda, porque es una desgrabación del 18%, que no es interesante para ninguna empresa. Las declaraciones por cine en Francia alcanzan hasta el 48-49%. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Pues en que la producción de cine en este país y con la producción de cine, la exhibición de cine y, subseguientemente, todos los empleos que, como os he dicho antes, eso genera, ha bajado un 20 o un 25%. Teniendo en cuenta, además, que dentro de esa bajada lo que ha desaparecido mayoritariamente es el cine, para entendernos, lo que nosotros llamamos clase media, o sea, las producciones medianas. La producción de cine que se hace ahora, aparte de haber bajado, consiste mayoritariamente o en grandes superproducciones con castings internacionales, que, bueno, están muy bien, pero no dan mucho empleo. Es un proyecto. O muchas pequeñas producciones casi artesanales que se hacen entre amigos, sin dinero, sin subvenciones, rodadas con una cámara de vídeo, que, bueno, en el mejor de los casos nunca van a tener una salida, nunca van a llegar a vosotros, nunca van a llegar al público, o muy difícilmente. Son cosas que nacen condenadas a la exhibición en ciclos o en festivales pequeños, o a no llegar a exhibirse nunca. Y en los que, por mucho talento que tenga, si no le das medios, hombre, puede sonar la flauta y que salga una cosa maravillosa, pero lo normal es que salga una cosa bastante precaria y bastante mal filmada, porque el cine es un arte, pero es un arte, bueno, yo creo que como todas las artes, aquí hay un pintor que nos lo podrá confirmar, que tiene un componente técnico muy importante. Si no, todo el mundo sería cineasta, todo el mundo agarraría un teléfono con cámara y haría una película. Hacer una película es un proceso técnico muy complejo, si queremos además que sea atractiva para el que la va a ver, ¿no? Entonces se han destruido, quizás en lo que es una metáfora de lo que está pasando en este país, han destruido las clases medias. Entonces las clases medias eran esas películas que tenían un presupuesto entre un millón, dos millones de euros, raramente pasaban de los dos millones de euros y que constituían el setenta o sesenta y tantos por cien de nuestra producción y que suponían esa ocupación más o menos continua de todos los trabajadores que participan en el proceso que supone producir una película. Esto es dramático porque hay una cosa que también hay veces que la gente no sé, parece no entender. En el caso de los actores, los actores somos un colectivo que estamos siempre en precario en el sentido de que yo puedo trabajar, puedo hacer un año que tenga suerte, puedo hacer tres películas, no más. Pero a lo mejor lo he metido dos años sin trabajar. Como ha dicho el compañero aquí, mi madre preside Icege, que es la Sociedad de Representación de Derechos, de la Gestión de Derechos de los Actores y que tiene sus centros provinciales, hace poco, hace dos años, salió una estadística que era demoledora, que era que del colectivo de actores en este país, solo un diecisiete por cien de ellos viven de su trabajo. Luego hay como un veintiocho, veintinueve, que trabajan de actores y trabajan de otras cosas y hay otros que están en un paro crónico, que no trabajan directamente. O sea, tienen que trabajar de cualquier cosa, menos de lo que es su pasión, porque es un trabajo a su del de vocacional y su pasión, y para lo que se han formado. Muchos de ellos han invertido cinco años en formarse en escuelas de interpretación, que suelen ser muy caras, por cierto. Así que ese es un poco el panorama por el que nos encontramos. Os decía que el Gobierno, desde mi punto de vista, tenía un objetivo claro, un objetivo que le demandaba a su electorado, que era acabar con el fin español. Una cosa que odian y que detestan, no se entiende muy bien por qué. La segunda vía, después de darle un hachazo a la producción, ha sido darle un hachazo a la distribución, que ha sido el IVA cultural. Evidentemente, el cine en España ya era caro, como son caros los libros y como es cara la música. Bueno, pues ahora con el 21%, con la subida del 21%, eso es una salvajada. Es una salvajada si tenemos en cuenta que los países de nuestro entorno, los países con cinematografía, a las que nos podríamos comparar nosotros, tienen IVAs que oscilan entre el 3% y el 7%. Evidentemente, si tú quieres reactivar un sector económico, no puedes hacerlo así. Así lo que haces es condenar a ese sector económico a la recesión. Y al hacer esto, han conseguido que a una problemática de distribución de nuestro cine, que ya tiene muchos problemas para llegar a las salas, para llegar a vosotros, porque las salas en España están dominadas, la distribución está dominada por las grandes multinacionales del cine americanas, que te obligan, ¿cómo funciona el asunto? El asunto funciona de la siguiente manera. Usted quiere ver la última de Spiderman. Bueno, pues me tiene que comprar Spiderman y ocho más, que son, aparte de, a mí personalmente, las películas de señores con capas que vuelan, pues no me motivan demasiado, pero bueno, yo entiendo que haya gente que le diviertan mucho. Pero las otras siete que vienen con Spiderman normalmente es cine de ínfima calidad y que encuentra su salida a nuestras pantallas, apoyado por un gran gasto de publicidad. Nosotros no tenemos esa publicidad de gasto. O sea que si a nosotros ya teníamos complicado llegar a vosotros, al llegar al espectador y llegar a las salas, encima nos suben el IVA al 21%, nos están matando. ¿Esto qué genera? Genera dos problemas. Uno, a los productores que se hacen la pregunta, dicen, ¿para qué voy a producir si no voy a tener dónde exhibir? La subida del IVA al 21% en España ha supuesto a día de hoy el cierre de 900 cines. Con lo que supone que una media entre cinco y ocho empleados por cine pues toda esa gente al paro. Entonces los productores dicen, bueno, no sé con qué reglas tengo que producir, no sé si voy a poder amortizar la deuda, ya tengo miedo y encima me están cerrando los cines y están poniendo las entradas a un precio que la gente no va a ir al cine, es una manera de paralizar la actividad del sector también. Y como digo, a esto a añadir pues lo que supone en cuanto a desempleo el cierre y desocupación de cines y de teatros, les hablas, por eso de verdad para mí es que lo digo en serio, llegar aquí y ver esto ha sido como decir, madre mía, qué maravilla, o sea, se abren cines o se abren teatros todavía en España. entonces, la situación, por daros unas cifras, aunque yo no soy muy de las cifras, pero bueno, y luego ya pasaremos a hablar de cosas más interesantes, es que la actividad cinematográfica ha sufrido una caída del, casi el 20%, de un 17,8%, pero se estima que es más cerca del 20%, la ocupación laboral ha bajado un 11%, en todos los sectores, o sea, hay que acumular la bajada de cada sector, no es una bajada, ha bajado entre actores, entre técnicos, entre foquistas, iluminadores, peluqueros, maquilladores, producción, todo, un 11% en cada uno de los sectores, la cuota de pantalla, la cuota de pantalla significa el acceso que nosotros tenemos a vosotros, o sea, cuánta pantalla nos dejan los distribuidores para enseñar cinespañol, pues ha bajado 2,8 puntos desde el 2011 y el ICA, que como decía al principio de todo esto se supone que es la fuente o el motor de la financiación para una cinematografía que no tiene industria y que vive o que tiene que vivir en resistencia ante la gran cinematografía norteamericana y sus grandes inversiones de dinero y que era la que nos daba esas subvenciones, ha recortado las subvenciones un 35% que acumulado a un 30 anterior hace que el ICA haya pasado de gastarse 106 millones en el 2010 a gastarse 69 en el 2012 y con el nuevo recorte de este 30 que os digo, si quitamos la parte que se dedica a amortizar las subvenciones ya otorgadas, el ICA dispondrá para el año que viene de 20 millones de euros para todo el cine español. Es una cantidad irrisoria y que no no puede dinamizar ni mantener la actividad del sector. Eso es imposible. Conclusiones. Yo aquí sí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Esto es una opinión absolutamente subjetiva y personal. Como casi todos los recortes que estamos sufriendo los ciudadanos de este país bajo esa coartada absurda de no hay otra manera de hacer las cosas, tiene que ser así, es que esto no se puede hacer de otra forma. Hay un planteamiento ideológico que es la destrucción de lo público, la destrucción de los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos señores en concreto al cine, en general a la cultura y en concreto al cine español le tenían muchas ganas, le tenían muchas ganas porque desde el 2003, desde el No a la Guerra, en el cual es cierto que el colectivo de los actores de este país estuvo muy activo y encabezó gran parte de las manifestaciones y dio voz a ciudadanos a los que normalmente se les niega, nos estaban esperando y lo decían cuando lleguemos al poder los primeros que vais a caer soy vosotros bueno, efectivamente han llegado al poder y se han dedicado pero que estos datos os hayan dado una visión del asunto a demoler a demoler y no construir o sea, quiero decir a destruir lo que había que era imperfecto que es otra cosa que podemos discutir era imperfecto pero no han puesto nada en su lugar que es una manera perfecta de acabar con el cine español es decir condenarnos a la inactividad ya que no se pueda trabajar condenarnos como muchos de mis compañeros técnicos y muchos compañeros actores a plantearnos seriamente emigrar a otro país yo por ejemplo tengo la suerte de haber trabajado varias veces en Latinoamérica en buenos proyectos yo tengo unas ofertas de trabajo en México yo me estoy planteando marcharme de mi país porque es que aquí no hay trabajo y yo soy uno de los actores digamos que está dentro de ese 17% de los que pueden vivir de su trabajo os imaginaros el resto entonces hasta aquí la situación del cine español no sé yo os decía que no tenía nada muy alegre que contaros al respecto pero esta es la situación el futuro del cine español hay propuestas sobre la mesa por supuesto el futuro del cine español tendría que pasar evidentemente por copiar uno de los modelos que funcionan que es el del cine francés que produce mucho con mucha calidad y con presupuestos muy dignos ¿por qué? porque el cine francés se autofinancia ¿qué quiere decir esto? el cine francés tiene desde hace mucho una cosa que ahora la asociación de productores de este país han propuesto al gobierno que es decir muy bien no queréis las subvenciones es un tema delicado para vuestro electorado y hacéis bandera de que os los habéis cargado perfecto implantemos el céntimo audiovisual el céntimo audiovisual es que de cada producto audiovisual y publicidad que se pasa en televisión los anunciantes de cada película que se pasa en televisión de cada película que se estrena de cada DVD que se vende no recargándolo sobre el consumidor sino sobre el productor o el distribuidor se saca un céntimo que revierte a que tiene que estar destinado a la producción de cine eso sería más que suficiente para tener unos presupuestos cercanos a los 200 millones de euros para producir cine que no llega a ser la mitad de lo que dedican en Francia pero para nuestro país estaría más que bien la situación como insisto que hay una desde mi punto de vista y como yo piensa mucha gente dentro de este sector hay una mala fe manifiesta por parte del gobierno hay incluso una descoordinación o un dejarse mal y con el culo de aire los unos a los otros dentro de este gobierno Pedro Pérez presidente del FAPA y la Federación de Productores tuvo una reunión personal con el ministro Bert en la que el ministro Bert le garantizó que el IVA del cine y del teatro y de la danza y de tal se iba a mantener en un 4% o iba a estar en un 4% según salía del despacho de Bert dándose abrazos y felicitándose con sus compañeros de FAPA él le sonó el teléfono y le dijeron que el ministro Montoro acababa de denunciar que subía al 21% y es decir no se hablan ni entre ellos es una cosa parece que no no se coordinan a la hora de hacer este tipo de cosas entonces propuestas habido propuestas hubo hay una cosa que poca gente sabe las subvenciones al cine normalmente realmente quitando desde hace dos años que se alcanzaron los 106 millones pero nunca han pasado de 76 77 millones de euros se le ofrecieron los productores le ofrecieron a este gobierno decir mira hagamos una cosa dile a vuestros electores quedad muy bien con ellos y dile que os habéis cargado las subvenciones pero dadnos obligada a Televisión Española como Televisión Pública a financiar Cine Español porque Televisión Española dedica todos los años de su presupuesto 80 millones de euros a comprar películas americanas para pasarlas en Televisión Española era una solución o sea si añades el céntimo de visual a esto tendríamos una financiación digna que nos permitiría competir ¿por qué hay que financiar el cine español? pues insisto porque es un cine pequeño es nuestro cine es una excepción cultural y porque si no acabaríamos simplemente viendo películas de superhéroes americanos no habría ningún otro tipo de cine los propios americanos